Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Y al ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte Blanda y sube ¿Y dónde está mi gente? De todo ser atento ¿Y dónde está mi gente? De todo ser atento ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, rego Un, dos, tres, rego Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Se cansé Se cansá Macheri La, 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 la Francia Colombia Me gusta Freeze Y Balvin Willy William Me gusta Freeze Los DJ no mienten Les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien Freeze No le bajamos No le bajamos Mas nunca paramos Es otro paro Y plan ¿Y dónde está mi gente? De todo ser atento ¿Y dónde está mi gente? De todo ser atento ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, rego 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4